Buenas tardes, en este video vamos a continuar, o es la segunda parte del video anterior en el cual hablamos de la billetera Exodus y como nos ofrece una excelente alternativa para realizando staking, ganar dinero de tres diferentes formas esas tres diferentes formas es el APY que nos ofrece la billetera por hacer staking aquí vemos las criptos que en este momento están ofreciendo ese APY por staking como es Algorand 5.58, esto es anual 4.21, 8.93 Cosmos, Cardano 4.21, NIO 2.10 BitChain 1.21, Tezos 5.49 y Ontology que es la que más ofrece 11.81 entonces por qué les digo que son tres formas de ganar esta es la primera forma de ganar, este APY que nos ofrecen por dejarlo en staking la segunda forma de ganar es que las criptos como NIO, como BitChain, como Ontology tienen un par, como son criptos aquí quiero hacer un paréntesis porque ya me hicieron algunas preguntas en la caja de comentarios la diferencia entre una criptomoneda y una altcoin es que la cripto tiene su propia blockchain las altcoins utilizan blockchains de otros proyectos y esa es la enorme diferencia NIO tiene su propia blockchain igual que Cosmos, Cardano, Algorand, BitChain, Tezos y Ontology ahora, hay algunas blockchains que para ejecutar los movimientos o las transacciones se requiere del gas para pagar las comisiones de los fees entonces tanto NIO como BitChain y Ontology nos ofrecen ese gas por solo hacer staking si yo coloco aquí NIO, aparte de que estoy ganando este APY por dejarlo en staking estoy ganando este gas ya voy a explicar como se obtiene ese gas BitChain, por solo tenerlo en staking, me está permitiendo ganar la criptomoneda BTHO esta criptomoneda BTHO es la forma o el gas que utiliza BTHO para realizar todas sus operaciones Ontology es exactamente igual la cripto es ONT y el gas es ONG entonces para solo puntualizar, ya tenemos la primera forma es el APY o el interés que obtenemos por poner nuestros tokens o nuestras criptos mejor dentro del staking con la billetera EXOS la segunda forma de ganar es que por dejarlas en staking estamos acumulando el gas y la tercera forma de ganar es el incremento que tiene la cripto porque las estamos comprando a muy buen precio ahorita aprovechando la gran caída que tuvo todo el ecosistema cripto entonces por solo hacer staking estamos obteniendo estas tres formas de ganar dinero recordemos que en toda la historia del mundo cripto quienes han comprado y han hecho staking son los que han sacado verdaderas utilidades de este ecosistema las personas que compraron bitcoin a 100 dólares y no lo han vendido, lo han mantenido en hold ahí están con una excelente inversión que en una línea de tiempo no mayor de 5, 6, 7 años está multiplicando por 200, 300x la inversión los que pudieron hacer compras con bitcoin a 100 dólares, 300 dólares, 1000 dólares hoy están recogiendo el fruto de su paciencia y de su espera entonces para los que no han contemplado esta posibilidad yo lo que hago es de mi portafolio de trading que estoy haciendo como lo pueden ver en los videos del canal destino un 10% de la utilidad mensual para colocarla en staking en sistemas como Exodus la idea es hacer que esas criptos se reproduzcan y produzcan algo y hacer el staking para largo y mediano plazo mediano y largo plazo ese es el objetivo y así es como realmente uno puede hacer dinero mi plan de retiro es con criptos y si no hacemos holding pues nunca vamos a tener un plan de retiro entonces lo que yo hago es estoy acumulando un 10% de la utilidad que estoy obteniendo cada mes para ir comprando las criptos o el portafolio que he desarrollado para mi pensión, mi vejez va a estar, mi verdadera pensión va a estar aquí no creo en los sistemas de pensiones de ningún país hemos visto como son realmente una vergüenza y una forma de robar y estafar a las personas entonces este va a ser mi verdadero sistema de pensión ir acumulando sobre todo Ethereum, Bitcoin y algunos de estos proyectos que tienen mucho potencial de hecho aquí en esta página o en esta pantalla están los más importantes que he venido revisando y hay otros que están por fuera pero que se suman a esta lista y acumular pequeñas cantidades todos los meses de estas criptos es para mi un excelente plan de retiro les comparto esa es mi visión ahora entremos en materia como les expliqué ayer la billetera de Exodus la pueden descargar de la página de Exodus.com la pueden instalar también en su celular y pueden sincronizar el cliente de su PC con la billetera de su smartphone y es muy sencillo de hacer hoy quería puntualizar en ver algunas cosas que ayer por la premura de hacer el video algo rápido pues no pasé por alto básicamente aquí en esta parte está el resumen de todas las funcionalidades que se pueden lograr y obtener con la billetera aquí vamos a entrar a verlas un poquito más en detalle y esta zona es el menú principal es un menú que está hecho por iconos y es muy fácil de interactuar con la aplicación este es nuestro portafolio nos lo muestra en forma de pie con solo deslizar el puntero del mouse por cada uno de los colores nos va mostrando el asset que este representa el porcentaje y el valor que tiene dentro del portfolio aquí vemos la wallet donde podemos listar todas las criptos con fondos o sin fondos para conocer el manejo completo de la billetera aquí podemos hacer un intercambio teniendo balance dentro de Exodus podemos cambiar por las diferentes 100 monedas que la billetera soporta y para no acumularnos vamos a ir viéndolos en detalle entonces este es portafolio si ustedes lo ven son solo pasar el mouse sobre el color nos muestra que cripto es aquí vemos que es mío hay 20 unidades aquí vemos que esta es perdón esta es Bechain 323 dólares 3.000 unidades Ontology 282 unidades Solano 4.99 ADA Tesos y Algorand también está Atom y bueno otros pequeños balances entonces aquí podemos ver también en la línea de tiempo de un mes el comportamiento de nuestro portfolio 6 meses un año y el total desde que tengamos la billetera activa yo apenas llevo dos días ya conocía a Exodus de hace mucho tiempo la había usado pero la retomé por el tema de los APYES y el staking que lo estuve investigando y realmente me interesó entonces por eso quise verlo aquí podemos ver el price action de cada una de las monedas que tengamos en nuestra wallet si el precio el cambio que ha tenido en las últimas 24 horas el market cap que representa cada una de estas criptos el volumen que se ha movido en 24 horas y como la tendencia del trading que ha tenido la gráfica de cada una de estas criptos aquí nos muestra las que nos ofrecen las recompensas el APY las podemos ordenar por número o por el monto de recompensa y entonces ya esto nos permite tener como una visión más clara del comportamiento de nuestro portfolio dentro de nuestra billetera aquí en wallet podemos ver una a una cada una de las criptos podemos poner las favoritas y solo movernos entre ellas las favoritas las señalamos con esta estrellita de las que no tengo saldo no les pongo no les pongo como favoritas para no llenarme de información que no necesito si aquí en el exchange podemos intercambiar muy sencillamente de una moneda a otra simplemente buscamos en cual tenemos balance y a cual queremos cambiar y hacemos el intercambio a unos fees bastante atractivos y económicos y sobre todo justos estos son menús que ya se están integrando aquí podemos con con DAI la stable coin más segura que existe para mi gusto podemos hacer ahorros si eso lo voy a detallar en otro video explicarlo un poco mejor y aquí está el sistema de recompensas o las criptos que nos ofrecen estos intereses por hacer stake entonces aquí ya podemos ver como le dije hace un momento cuando empezó el video como obtener la recompensa simplemente entramos en el menú y aquí podemos reclamar reclamar el gas que que ha generado la la criptomoneda que tenemos en staking ahí se va a tomar unos unos segundos procesa la solicitud de del reclamo de la recompensa o de la solicitud de la recompensa y ahí ya tenemos en vivo los tokens o las unidades de token que hemos obtenido por el stake volvemos acá y vamos a hacer el mismo proceso con NEO vamos a reclamar el gas que se ha acumulado en estos dos días apenas aquí nos muestra el fee que nos cobra por esta operación por eso les recomiendo que lo reclamen cuando haya bastante digamos que aquí lo voy a hacer para fines didácticos del video simplemente le damos clic en reclamar aquí vamos a obtener y reclamar el gas la recompensa en gas por haber hecho staking con nuestros NEOs y es el mismo proceso se va a tomar algunos segundos en validar y confirmar con la red de NEO con la blockchain de NEO el equivalente en gas que ha acumulado la cantidad de 20 NEOs que tengo en staking y así va a poder calcular y entregarnos la recompensa aquí simplemente con darle ok ya hemos reclamado nuestras recompensas y es el mismo proceso con Bchain aunque ya hay algunos que lo hace de manera automática no tenemos que hacer esta parte manual es el caso de Bchain aquí en automático la misma billetera nos hace este proceso de ir solicitando nuestras recompensas y de manera automática irlas sumando a nuestro balance entonces aquí también podemos hacer un cálculo aproximado de cuánto si colocamos tantas unidades de VET cómo va a ser el potencial de utilidad o de profit en una línea de tiempo aquí le podemos decir un mes ocho meses veinte meses entonces para los que quieren hacer como una proyección del potencial de profit que pueden obtener usando esta estrategia lo pueden calcular acá calculan el monto cuántas unidades de VET deben colocar en cuánto tiempo para ganar el equivalente a tanto recuerden que la tercera forma de ganar dinero es el incremento en el precio de estas criptos aquí lo interesante es que simplemente solo tenemos que esperar que el tiempo pase estos son proyectos que se están valuando muchísimo Bichain es una blockchain que ofrece un servicio bastante completo para todo lo que es las cadenas de suministro se está empezando a utilizar mucho para llevar el control de los contenedores que están surcando todos los océanos y de manera completa dentro de la blockchain de Bichain se puede hacer un rastreo completo de la procedencia de un producto cuando fue fabricado cuando pasó por determinado país cuánto lleva de viaje cuál es la duración cuál es la caducidad del producto el origen de las materias primas de ese producto o sea se puede hacer una trazabilidad completa de un producto gracias a esta Bichain y gracias a que BTHO es el gas de Bichain este es un ecosistema que realmente va a explotar en el corto y mediano plazo y es un proyecto que llegó para quedarse porque tiene una solución tecnológica detrás que todas las cadenas de valor y suministro las necesita entonces siempre es importante documentarse muy bien sobre los proyectos sobre la tecnología que tienen detrás sobre el servicio que están ofreciendo sobre la tecnología que están desarrollando y las soluciones que le están brindando a todo el ecosistema vemos como Solana es es una blockchain que puede realizar 65 mil transacciones por segundo mientras que Ethereum solo hace 15 operaciones por segundo entonces son proyectos que vienen a ofrecer mucha tecnología y esto nos permite saber que no estamos invirtiendo nuestros recursos en una chipcoin o en una memecoin y eso pues realmente nos va a permitir poder tener un portafolio más estable más seguro en una línea de tiempo y verlo hacia mediano largo y largo plazo aquí también podemos ver todo el historial completo de lo que hemos hecho con nuestra billetera lo que hemos enviado lo que hemos recibido lo que hemos intercambiado si podemos hacer filtros por la cripto digamos yo quiero ver cuánto cardano he recibido aquí está la transacción quiero ver operaciones con nio quiero ver ontology y podemos hacer completo exportar todas las transacciones a una hoja de cálculo en formato csv para poderlo pues hacer nuestros controles o nuestro seguimiento pero realmente es una blockchain perdón es una billetera una wallet muy completa que nos nos permite tener como el histórico completo de lo que estamos de todas las operaciones transacciones que hemos venido haciendo dentro de dentro de nuestra app aquí podemos ver en modo filas o en modo ventanas nuestro balance aquí nos muestra cuántas criptos están en staking el total de las ganancias con este balance y las recompensas básicamente eso es todo lo que quería contarles hoy quería mostrarles también ya para terminar la personalización que le podemos hacer aquí en en el menú de settings entramos en personalize y podemos cambiar la interfaz muy rápidamente podemos cambiarle el fondo podemos cambiar las texturas y pueden personalizarla a su gusto es muy rápido muy sencillo de hacer realmente esto no requiere mucho y aquí le pueden cambiar perdón como el tema completo si y una forma muy sencilla ya están personalizando o parametrizando de acuerdo a sus gustos el fondo de su de su wallet bueno eso es todo por hoy ya aquí prácticamente hemos visto hemos cubierto todo voy a hacer un par de videos uno específicamente para el compound finance y otro para el exodus shares en esta lista de contenido para que estén pendientes suscríbanse al canal para activen la campana del recorratorio de cuando subo nuevos videos y recuerden que pueden invitarnos un café para seguir reproduciendo material de calidad como este que nos permita ir incrementando nuestro conocimiento en la forma en que podemos operar criptos de manera segura evitando totalmente caer en estafas y en scams y en todo este tipo de sistemas ponzi que nos han hecho tanto daño y han han drenado muchísimo capital hacia bolsillos de gente inescrupulosa y aparte de eso han creado una fama una mala fama sobre este ecosistema sobre esta tecnología sobre el mercado cripto como tal y solo con con personas íntegras que puedan compartirnos y añadirnos valor con información real y y no busquen solo un like sino realmente transferir conocimiento a nuestros suscriptores y a nuestros visitantes pues podemos darle el giro a esa situación agradezco a todos dar a conocer compartir esta información con las personas que conozcan para que se vayan adentrando en el mundo cripto de una manera segura de una manera sencilla sin exigir demasiados conocimientos o demasiados tecnicismos como lo estamos haciendo en este canal gracias a todos por su atención un feliz día y hasta una próxima oportunidad de una manera Gracias.